Muy bien, buenos días con todos. Nuestro tema de hoy día es validamos las hipótesis del lienzo modelo de negocios Lean Canvas Bloque Segmento de Clientes. Así es nuestro tema. Nuestro propósito de hoy es comprendemos el proceso de validación y validamos la hipótesis del bloque segmento de clientes de nuestro proyecto de emprendimiento. ¿Qué vamos a hacer? Hay dos actividades. La primera actividad, como es costumbre, comprenderás el proceso de validación de la hipótesis del bloque segmento de clientes. Y en la segunda actividad, tu reto será validar las hipótesis del bloque segmento de clientes. Muy bien, caso de nuestra actividad 1. ¿Qué vamos a hacer en nuestra actividad 1? comprendemos el proceso de validación del bloque segmento de clientes. ¿Qué vas a trabajar? Vas a trabajar el bloque segmento de clientes. Pero, ¿qué es un segmento de clientes? Recuerden que ustedes ya han hecho hipótesis del segmento de clientes. Ya lo tienen ya. Ya lo han redactado. Pero esa es una hipótesis nada más. ¿Qué es una hipótesis? Una suposición de cómo yo creo que va a ir mi modelo de negocios. Sí, entonces ahí de repente pusieron la edad. Sí, edad dirigido a clientes. En este caso fue juguetes, ¿no? Dirigido a niños, ¿sí? De tales y tales edades. Dirigido a madres de familia que pueden comprar tales y tales juguetes. Sí. Entonces ya lo tienen ya. Eso es lo único que vamos a hacer hoy día. Es validar. ¿Ya? Dice acá. Acá hay un ejemplo. ¿Ya? Dice, en los kioscos de venta de periódicos, ¿quiénes son los clientes del kiosco? Si están viniendo periódicos, pues, ¿quiénes son los que más compran? Bueno, pues, la gente dice, le gusta sentirse que están informados. Generalmente son mayores de 18 años. Gente mayores de 8 años siempre compran periódicos. Los niños no. ¿Sí? Los niños no compran periódicos. ¿Ya? Los adolescentes tampoco. Generalmente, personas adultas que quieren informarse. ¿Ya? Son los que están comprando periódicos en un kiosco de periódicos. ¿Ya? Entonces acá el grupo de personas que compran periódicos es un segmento de clientes. Segmento, como ustedes saben, es una parte nada más de clientes. ¿Sí? Pues, cuando ustedes han hecho el suyo también, no se han dirigido a todos. Han dicho, todos los niños. Mi juguete está hecho para todos los niños de 1 hasta los 12 años. ¿No? Han especificado ciertas edades. ¿No? Muy bien. En el lienzo, el bloque de segmento de clientes está constituido por el segmento de clientes objetivo. O sea, quiénes ya lo va a vender. Niños de 7 a 12, por ejemplo. Y por el grupo pequeño de los sales adopters. ¿Quiénes son los sales adopters? Son los que me están ayudando a hacer mis... Me dan sugerencias para realizar en este caso ustedes un juguete, por ejemplo. ¿Sí? Y son los que te van a ayudar a validar la hipótesis. Te brindan su experiencia y son los primeros en comprarlo también. Puede ser tu familiar, tus papás, algún amigo. ¿No? Entonces, a ver, prueba mi producto. ¿Qué tal es? ¿No? ¿Sí? O a un hermano también, ¿no? Muy bien. En este caso estamos viendo este pequeño ejemplo. Continuemos. ¿Para qué te sirve segmentar clientes? ¿Para qué? Para conocer y entender mejor al cliente. Para dirigirte a un público de similar comportamiento y consumo. Para construir un producto o servicio a la medida de un grupo de clientes. Para optimizar recursos. ¿Sí? Cuando tú dices está dirigido a clientes de 18 a 20 o de 18 a 30, entonces tú ahí vas a optimizar productos para esas edades. ¿Pues no? ¿Sí? Y vamos a ver acá ahora sí la hipótesis de segmento de clientes. Lo que ustedes ya han hecho también. Se basa en lo que crees. Supone donde mencionaremos hipótesis de segmento de clientes. Lo que ustedes ya han hecho. ¿Sí? ¿Y cómo validamos? Las actividades del proceso de validación comprenden cuatro pasos. El primer paso, investigar. Puedes hacer una estimación sencilla y realiza el tamaño de segmento de clientes objetivos. Es decir, estoy veniendo a niños de 7 a 12 a ver cuántos niños hay entre esas edades. ¿Cómo lo investigo? Pues en la RENIE, el INEI o de repente un simple dato que te puede dar los datos. ¿Saben qué? En mi comunidad o en la comunidad donde están dicen hay mil niños. Ese sería tu clientes objetivos, tus probables clientes. La siguiente es observar. ¿Sí? Observar. Mirar cómo se comporta el cliente sin que él lo sepa. Vas a observar entonces ahí cómo el cliente... Creo que ustedes también hicieron una observación también previa también. ¿No? Cuando iban a determinar su propuesta de valor. ¿Ya? Entonces observa también cómo actúa el cliente. ¿Sí? La siguiente es entrevistar. Conversar de manera informal de acuerdo con la técnica de la entrevista. Basada en las preguntas ¿Por qué? Cuéntame. ¿No? Y la siguiente es experimentar. Vender nuestro producto o ofrecer nuestro servicio ayudará para confirmar si hay gente dispuesta a pagar por nuestra oferta. ¿Sí? Empezamos a hacer de poquitos o de repente con nuestro prototipo también podemos mostrar nuestro producto. ¿Ya? ¿Qué resultados podríamos obtener de la validación? Te mostramos un pequeño ejemplo. Acá hay un ejemplo. Mira. El cliente objetivo. Acá. Padres con niños pequeños que comparten las fotografías y videos de sus hijos con abuelos y familiares que tienen ingresos de clase media. Por ejemplo, ese es un supuesto. ¿Sí? ¿De qué producto? Ya acá no lo escribí. Pero el producto es aplicaciones de videos. Vamos a ver. Nuestra hipótesis. Cuando decimos que es correcta es cuando yo lo que supuse que los padres, en este caso es niños, sí que comparten fotografías y videos de sus hijos con abuelos y familiares que tienen ingresos de clase media. Entonces es correcto. Entonces mi hipótesis que yo supuse es correcta. ¿Sí? Si es medianamente correcta, por ejemplo, puedes agregar. Los clientes son de ingresos de clase alta. Yo los puse de clase media, que son clientes que no podían pagar muy caro, pero me doy cuenta que hay clientes de clase alta también que quieren el mismo producto. Hipótesis incorrecta. Sales con el grupo negativo y dicen, ¿sabes qué? No. Los padres no quieren nada que ver con videos porque no manejan las computadoras, sino los adolescentes. Entonces vas a cambiar eso. ¿Sí? En su caso de ustedes, dice acá. Luego de haber leído, como todo este ejemplo, una descripción de los resultados. Nos pide hacer una descripción de los resultados que se pueda obtener en la validación del segmento de clientes. Ustedes ya tienen su segmentación de clientes. Búsquenlo ahí en las clases anteriores. Hay una parte de su lean canvas donde se segmento de clientes. Y ahí dice la edad, a quiénes va dirigido. Sí, qué profesiones tiene, qué actividades se realizan. Ustedes ya lo han redactado. Entonces van a decir, a ver, vamos a ver. Lo que yo he supuesto, ¿está bien o está mal? Si está bien, voy a decir mi hipótesis correcta. Si está medianamente mal, diré medianamente correcta. Si está incorrecta, pues lo volverás a redactar. Si no, lo redactarás tal cual. Si está correcta, pues lo redactarás de nuevo tal cual está. Y ahí dirás, mi hipótesis sí es correcta. Porque lo que yo asumí, que estaban dirigidos a niños de tales y tales edades, que les gustan mis productos reciclados, que sus madres trabajan en tal lugar y viven en tal lugar y ganan tales dinero, entonces estuvo bien. Y lo redactas así. Y en la segunda, dirás, en el caso de que sea incorrecto, dirás, no, mi juguete es puesto mal y no está dirigido. Los niños de entre 7 y 12 no quieren comprarlos, sino los niños de 6 a 10, por ejemplo. Entonces cambiaron las edades. Y lo redactas nuevamente. Entonces solamente puede ser una de las tres. O es correcta, o medianamente correcta, o incorrecta. No puede ser las tres a la vez, sino una sola nada más. Muy bien, continuamos a la actividad 2. Recuerda, la actividad 1 solamente tiene que ser eso. Redactar nada más y corregir tu hipótesis. Nada más. La actividad 2 nos dice, validamos las hipótesis del bloque segmento de clientes. Muy bien, acá hay un ejemplo también. Y es justamente lo que estamos viendo antes. Mi propuesta única de valor. La manera más rápida de compartir tus fotos y videos. Esa es su propuesta de valor ejemplo. ¿A qué se refiere eso? Es un aplicativo que puede enviar videos pesados con un solo clic y verlos sin necesidad de descargar o descargar. Entonces ese es el aplicativo que está recién de referencia aquí. Entonces vamos a ver el segmento de clientes. El segmento de clientes. Los early adopters son los familiares cercanos. Pueden ser los padres, hijos, hermanos, vecinos, amigos más cercanos. Early adopters quieren ser los primeros seguidores. ¿Sí? Que me van a dar sugerencias. Me van a decir, saben que sí, estuvo bien, estuvo mal, ¿no? Para este ejemplo son estos, ¿sí? Y van a decir, saben que ese aplicativo sí estuvo bien o estuvo mal. Y el cliente objetivo son a quienes va dirigido ya, ¿sí? A todos los de tu comunidad que puede ser, ¿no? ¿Sí? Y que tienen ingresos económicos de clase media. Es lo que se ha propuesto como cliente objetivo. Padres con niños y niñas pequeñas que comparten fotografías de videos de sus hijos con abuelos y familiares tienen ingresos económicos de clase media. Esa es mi hipótesis de mis clientes, ¿ya? Muy bien. ¿Qué dijimos? Entonces, para validar las hipótesis de segmentos de clientes, primero vamos a investigar, luego observar, luego entrevistar y por último experimentar. Para investigar, ¿dónde voy a averiguar todos esos padres que les gusta enviar videos? Ah, ¿dónde? En el INEI, RENIEG o municipios. Si ahí voy y me dicen, ¿sabes qué? Hay hombres de, que tú estás suponiendo, supongamos, de 15, hay hombres de, no, de 18 a 30 años. En nuestra comunidad existen mil hombres de 18 a 30 años. ¿Dónde se hace que los datos de RENIEG, municipios o INEI? ¿No? La siguiente es observar, ¿ya? Es una observación encubierta. En este caso se ha hecho una observación encubierta y se ha visto que los padres no solo envían fotografías y videos de sus hijos recién nacidos, ¿sí? Hasta por lo menos 6 años, ¿sí? De recién nacidos hasta niños de 6 años envían sus videos a sus familiares. ¿Qué las preferencias de envío son por? Videos y no tanto fotografías. ¿Qué las mamás son las que más les gusta que tomen las fotos de los hijos? ¿Qué es el padre el que toma más las fotos, no tanto la madre? ¿Qué los interesados en este aplicativo son personas de clase alta, ¿ya? Entonces, eso es lo que concluís de tu observación. ¿Dónde se observó? Pues tuvo que observar de repente mediante un seguimiento del aplicativo que se le puede colocar también, ¿no? Muy bien, en la entrevista. Entonces, empieza a ser una entrevista a los clientes, ¿no? Que usaron. Y acá, en una entrevista informal, cuénteme, dice. ¿Los abuelos y abuelos están contentos con los fotos y videos que les han enviado de sus redes recién nacidos? Dicen, sí, no, nos estuvimos contentos. Me imagino que las tías y los tíos también quieren fotos y videos. Sí, sí, también les encanta mucho las fotos y videos. Qué bien que te das tiempo para grabar y enviar los videos. Con tantas cosas que hay que hacer. Ah, sí, me doy siempre mi tiempito, dice, ¿no? El cliente. ¿Seguro que también envías fotos y videos a ti de varios sobrinos? Sí, también, ¿no? Sí, y es importante esta aplicación porque lo puedo ver al instante. Solamente necesita tener internet. ¿Qué tan sencillo es para ti bajar y o subir videos? Ah, cuando quiero guardar mi computador lo puedo bajar. Es interesante esta aplicación, ¿no? Y el último. Entonces, esto de acá son preguntas que se le han hecho a los clientes para saber si mi producto que yo he hecho está correcto o les está gustando o no les está gustando, tal vez, ¿no? Por último, experimentar. Vender las primeras aplicaciones se cuenta que de la sensación o rechazo, ¿sí? En este caso, como es un aplicativo, un software de internet, ¿sí? Entonces, se empiezan a vender las aplicaciones, ¿sí? De acuerdo a las sugerencias de sus clientes. Es decir, de acuerdo a los primeros seguidores o las familias cercanas, ¿no? Que te digo que esta aplicación no estuvo bien o estuvo mal, ¿ya? ¿Y qué resultado se obtuvo entonces? Sí, se obtuvo que los papás son los que tienen el problema de envío de videos. No tienen dificultades para enviar. Pero también se dieron cuenta que son gente de clase alta, ¿sí? El perfil de cliente estuvo medianamente correcto. Yo lo supuse de clase media, ¿sí? Y ahora tendré que cambiarlo, ¿no? Existe gente de clientes que se puede expandir entre las personas de ingresos. ¿Cuáles son los clientes que se pueden expandir? También los abuelos y las madres también, ¿no? Muy bien. ¿Cuál va a ser entonces en esta segunda parte de tu actividad? Elabora las preguntas de la entrevista según tu proyecto de emprendimiento. Vas a elaborar cinco preguntas y acá guíate de este ejemplo más o menos qué preguntas se le hicieron. Y adáctalo al tuyo. En tu caso es un juguete, ¿no? Adáctalo ahí, ¿no? Y la segunda dice aplica una prueba de la entrevista. Esas cinco preguntas, pues, le aplicarás a algún familiar cercano, ¿ya? Y por último dice redacta el cemento objetivo de clientes validado, ¿sí? Como te dije, si estuvo correcto, pues lo redactarás de la misma manera como lo redactaste anteriormente. Si hubo algo que afinar o algo que corregir, lo corriges y lo vuelves a redactar, ¿no? Corriges y dices mi nuevo validado es este y lo vuelves a redactar, ¿ya? Eso sería todo de tu actividad 2. Espero haberme dejado entender. Gracias. Gracias.